Bueno, Gonzalo, cierre de un semestre en el que empezaron muy bien, quizás después les costó un poquito, pero lo van a cerrar disputando la Copa Argentina. Imagino que hay ilusión, ¿no?, por jugarla. Sí, sí, más que cerrar creo que abrir el nuevo ciclo porque, bueno, hicimos una buena preparación y sabemos que va a ser un partido difícil, como son los de Copa, pero bueno, mentalizados y ya preparados para mañana. Decime, ¿qué saben de Belgrano? Es un equipo que viene muy bien. Sí, sí, hemos mirado partidos de ellos. Son un equipo sólido que la verdad que está en un buen momento. Nosotros tenemos nuestras armas también, así que, bueno, esperemos poder manejar el partido y poder conseguir una ventaja que nos dé un poco de tranquilidad al inicio. Bien. Que sea mano a mano, que sí o sí tenga que haber un ganador, ¿tiene quizás un condimento especial? Sí, está bueno, está bueno porque te tenés que cuidar, algún error te puede costar caro. Y, bueno, hay que estar atento también para acertar y pegar los momentos justos. Te ponés a pensar y son solo seis partidos y están en las puertas de un título. Eso también imagino que ilusiona. Sí, es difícil, el camino es largo, se va poniendo cada vez más difícil y, bueno, es el primer escalón que tenemos y, bueno, vamos a disfrutarlo con muchas ganas y mucha alegría. La última. Copa Italia. Jugaste mucho, jugaste muchos equipos de Italia. Es parecido a lo que es acá la Copa Argentina, es distinto. Sí, jugué con Cataña, con la Sampdoria, algún que otro golcito pude hacer. Es muy pasional también, como acá, es una copa que, a medida que va pasando las etapas, va agarrando más protagonismo y se va poniendo más lindo. Y, bueno, acá pasa igual. ¡Gracias! ¡Gracias!